Luis Donaldo Colosio Rojas, Luis Donaldo Colosio, ¿qué se te viene a la mente cuando escuchas el apellido de Colosio? Un personaje fuerte, aguerrido, que nos mostró que en México sí se puede ir en contra de los políticos dinosaurios del PRI, del Partido Revolucionario Institucional. Una persona con mucho carácter y mucho temple que, desgraciadamente, no pudimos ver cómo se iba a desempeñar en un cargo público porque no lo dejaron llegar, llámese quien sea, no lo dejaron estar. Se metió con Sansón a las patadas, Luis Donaldo Colosio. Ahora bien, él tuvo un hijo, Luis Donaldo Colosio Rojas, que ha estado en la política desde hace varios años y que se ha hecho muy popular porque todos estamos expectantes. ¿A qué va a pasar con el hijo de aquel personaje tan idolatrado por muchos mexicanos, Luis Donaldo Colosio? Pues les digo que Luis Donaldo Colosio Rojas, su hijo, no es más que un fantasma en la ciudad de Monterrey. Se le eligió como alcalde de la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, y no ha hecho absolutamente nada. El hijo de Colosio es un político fantasma transparente, no tiene temple, no tiene personalidad, no tiene un peso. Cuando llega a algún evento, si llega a ir, es como saludar a cualquier otra persona. No tiene una templanza, no te impacta, ni siquiera te inspira para seguir votando por él. Y es que nos ha quedado tanto a deber en la ciudad de Monterrey. Tiene un Monterrey abandonado, sucio, lleno de contaminación, transporte en muy mal estado. Tiene el predial aumentando cada vez más y la gente está cansada de ver un Luis Donaldo Colosio de viaje, un Luis Donaldo Colosio Rojas en fiestas, en bares, haciendo como que nada pasa en la ciudad que está hecha un verdadero caos. Permisos de construcción a diestra y siniestra. Están haciendo edificios de departamentos, casas de habitación por todos lados. Una explotación impresionante, sin tomar en cuenta las vialidades. No hay vialidades para soportar todas las casas de habitación y los departamentos que se están construyendo. La ciudad se colapsa todo el día. No hay un sistema que dé movilidad a esta ciudad. Pero Luis Donaldo Colosio se la pasa en Nueva York. ¿Qué habrá en Nueva York, en Manhattan, que Luis Donaldo Colosio, el alcalde de Monterrey, se la pasa? Pues allá, de viaje. Ahora fue acompañado de Laura Ballesteros Mancilla, su amiga de toda la vida, su amiga personal, a la que le dio el puesto de la secretaria de Medio Ambiente y Ecología. Imagínense, la secretaria de Medio Ambiente y Ecología, la responsable de mantener un ambiente sano en esta ciudad, la ciudad más contaminada del país hoy por hoy, anda en Nueva York con su amigo el alcalde de Paseo, mientras en Monterrey no existe un solo programa para combatir un poco los altos índices de contaminación. No hay una sola campaña, ni un foco de alerta. No nos dicen, nos ocultan las cifras de mala calidad del aire. No hay ningún plan de ecología para resarcir un poco la crisis del agua. No hay programas en las escuelas que patrocine el municipio donde se le invite a los niños a cuidar el agua, a reciclar, a separar la basura. No, la secretaria de Ecología simplemente anda de viaje. Tampoco se mete a preguntar por qué están autorizando tantos departamentos y casas de habitación en las faldas de los cerros. Tampoco la licenciada Laura Ballesteros tiene interés en ver más allá que sus viajes. Ahora pudimos constatar que Colosio y compañía compran vuelos en primera clase hacia Nueva York, frecuentemente vuelos que tienen un costo de 32 mil pesos por persona. Y además se quedan en hoteles en donde no les falta nada, 19 mil pesos la noche para los hoteles de Colosio y compañía en la ciudad de Nueva York. Y eso lo pueden consultar en la página de Transparencia en el estado de Nuevo León. Una vergüenza que teniendo toda la gente, las mejores expectativas, la mejor vibra, un cariño que cualquier político envidiaría y quisiera para él. Lo tiene Luis Donaldo Colosio Riojas gracias a su padre y ahora lo está dejando en un papel que, qué bárbaro, ¿eh? Yo sí tendría un poquito de vergüenza y le bajaría a mis fiestecitas porque esos vuelos de 32 mil pesos, aparte, hay una serie de recibos en restaurantes, bares, de taxis con sobrepagos, taxis de lujo en la ciudad de Manhattan para Laura Ballesteros y Luis Donaldo Colosio Riojas. ¿Con qué van a pagar todo eso? Con el dinero de los regiomontanos, esos que nos tienen viviendo sin alcalde y sin cabildo, porque no han hecho absolutamente nada que destaque el gobierno de Luis Donaldo Colosio. Ese gobierno que nos prometió una política nueva, una política joven, que nos prometió una participación ciudadana de verdad, no ha hecho absolutamente nada. Según los gastos de Gabriel Sánchez, secretario particular de Colosio, en un día desayunó, comió y cenó en Vanguard Jazz. Ahí estuvo Colosio Riojas todo el día en Nueva York, ahí desayunó, comió y cenó en un bar de jazz, pero no sirve alimentos porque abre hasta las 7 de la tarde. Entonces, ¿cómo estuvo todo el día ahí? ¿Cómo justificas el gasto? Pues sí, ponle que estuvo todo el día y que estuvo ahí de junta. No, ese bar lo pueden consultar, se llama Vanguard Jazz y abre a las 7 de la tarde. Entonces, ¿a quién le quieren mentir? Porque ahí tiene una notita de 350 dólares el alcalde de Monterrey. Después pagó en un bar un chequecito superior a 7 mil pesos con recursos. Yo creo que la ciudad de Monterrey nos siguen viendo la cara los de Movimiento Ciudadano y nos siguen mostrando que esa nueva política joven que nos prometían tanto Samuel García como Luis Donaldo Colosio es más con lo mismo. Es un fracaso, es una vergüenza tener políticos de ese tamaño porque siguen repitiendo los patrones de las personas que critican y que según ellos estaban acabando con la política de este país. Un Samuel García que tiene un Nuevo León hecho pedazos, pero él está en primera fila en el concierto de Justin Bieber utilizando su equipo de seguridad para abrirse paso y llegar hasta el frente para ver a Justin Bieber. Esas son las prioridades del gobernador Samuel García de Movimiento Ciudadano en el estado de Nuevo León. Las prioridades de su alcalde, el alcalde de la capital, Luis Donaldo Colosio, es andarse paseando en la ciudad de Manhattan con personas de su cabildo porque de allá no han traído un solo proyecto, una sola inversión para la ciudad de Monterrey. Yo creo que no hay un solo interés real para mejorar la ciudad de Monterrey en Nueva York más que los paseos, la diversión y los traguitos de Luis Donaldo Colosio. Una vergüenza, otro gasto excesivo de Colosio en la ciudad de Manhattan son los taxis. Taxis que deberían de costar 70 dólares en la ruta del aeropuerto al hotel. El consultado en internet, él lo factura en más de 130 dólares. Otra vez de viaje, Luis Donaldo Colosio, otra vez en Manhattan. ¿Qué vas a hacer tanto en Nueva York con Laura Ballesteros de Mancilla y con otras personas de tu cabildo? Monterrey, la ciudad más contaminada del país y la secretaria de Ecología y Medio Ambiente anda en Nueva York con el alcalde Luis Donaldo Colosio. Mientras el gobernador, en lugar de jalarle las orejas, está viendo a Justin Bieber y también a Maluma en eventos diferentes. Cada fin de semana el gobernador tiene conciertos de sus artistas favoritos en donde se cuela hasta el frente con su equipo de seguridad y disfrutan en redes sociales, fotos, poses, saludando a los muchachos, a los jóvenes. Sin embargo, tienes un estado inseguro, sucio, lleno de contaminación. Compraste 800 camiones presumiendo que es tu nuevo proyecto de movilidad. Sin embargo, siete de ellos se descompusieron el primer día, dejando varadas a muchas personas y demostrándonos la calidad de autobuses que compraste. No duraron ni dos horas funcionando y siguen presentando fallas. Así, el gobierno de Movimiento Ciudadano en el norte del país, cuidado, porque quieren seguir vendiendo la idea de una política nueva, de una política joven, de un movimiento naranja que está llenando de esperanza a este país. Y no son más que pan con lo mismo. Luis Donaldo Colosio Riojas es un fantasma, no es un político, no es un alcalde, no sabe hacer absolutamente nada. Lástima, porque le quedó muy grande el apellido de Colosio.